Música Somos dos gotas de agua reunidas en un vaso que contemplan con sorpresa como el tiempo ya pasó que han unido sus moléculas y sus pequeños pasos que caminan convencidas en la misma dirección Yo te amo, te amo, te amo, te amo, yo te amo, te amo Como en corda nuestra colección de discos Aún no hay bus con los vinilos que tu hermana me jodió Te mosqueas cuando asoman cuantro canas en tu pelo Giran las marillas siempre en la misma dirección Yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Somos dos filetes crudos en la olla del amor Esto en mi barrio es una canción de amor Es una canción de amor Es una canción de amor Quiero morirme primero Para esperarte en el cielo Quiero morirme primero Para esperarte en el cielo Yo te amo, te amo, te amo, te amo, yo te amo, te amo Dios mío premier Yo te amo, te amo, te amo, te amo, me piece extraver Gracias por ver el video Gracias por ver el video